hola qué tal amigos hoy vengo a mostrarles uno de los problemas más frecuentes que nos ocurren cuando vamos a transmitir lo que son nuestras mezclas o vídeos hacia la plataforma de facebook desde nuestro programa abierto al dj a mí me sucedió y quiero compartirlo con ustedes lo que me sucedió fue lo siguiente al momento de querer transmitir a me apareció el icono este de transmitir de forma opaca así para transmitir eso tiene que estar azul azul estando de esta forma por más que tú lo le des clic o golpe a tu computadora no va a funcionar bueno lo que yo hice fue lo siguiente les comento lo que yo hice fue lo siguiente a primeramente para que usted no tenga problemas en su programa si lo ha modificado o tiene botones extras como estos o los web están de diferentes colores lo que le recomiendo es lo siguiente venga a hacer a lo que es la pestañita de configuración y escriba en la parte de aquí arriba bro gas que significa transmitir o compartir esto es supuestamente es una configuración que tiene que ya de por sí tiene a virtual dj eso es nada más para que usted compare las características si están de esta forma en su computadora por ahí le va a funcionar si no está y están todas distorsionados probablemente no va a funcionar esa es una de las formas lo que yo hice fue lo siguiente y creo que es un poquito más arriesgado por lo que comenté anteriormente de la configuración que tú tienes en tu virtual dj si piensas que no vas a poder configurarlo a como lo tienes ahora va a ser un problema porque va a estar difícil de encontrar el defecto lo que yo hice fue lo siguiente fue ven la pestaña que está acá dice reset to factory default eso significa que se va a restablecer la configuración de datos por defecto quiere decir que de factoría viene de tal manera y si tú modificaste algo por configurar otra cosa y tocaste en alguna de estas pestañas que ahora no te permite transmitir en vivo para facebook esto lo va a restablecer como cuando tú lo usaste por primera vez fue lo que yo hice lo único que obtuve de diferencia fue la configuración de esto de los weis a la configuración de acá del pitch esto los botones extra desaparecen son cositas simples de arreglar y no modifican nada acerca del database la base la base de datos los colores los hakew siguen lo mismo así que no no hay ningún problema si tú haces la configuración esa o para otras personas también que creo que tal vez tienen configurado el sistema acá de audio que agregan mixer y cosas así también me parece que va a variar un poquito así que tomen su riesgo al momento de querer perder toda la configuración que tienen para transmitir a los vídeos a facebook bueno yo hice eso y después de de lo que he dicho de restablecer este la configuración por defecto esto me viene a este pestañita que dice broadcast y le di clic acá igual me dio la opción de crear una transmisión copié lo que sería la url del servidor me regresé a virtual dj la pegué fui otra vez por por la clave de stream la copié igual regresé a a virtual dj y la pegué acá aunque al momento de de ya tener todas estas características preparé el vídeo y lo hice sonar y lo hice sonar verdad vamos a dejar ese vídeo ahí para hacer la prueba lo voy a poner en silencio bueno lo voy a poner en silencio y le damos comenzar broadcast dice comenzando vídeo vídeo broadcast started ok nos vamos a facebook y vemos que aquí ya está él me funcionó de maravilla en realidad hasta el día de hoy no sé qué es lo que le había modificado pero si yo paso mucho tiempo este tratando de ver qué es lo que puedo hacer con la configuración de virtual dj y a veces siempre se nos escapa lo que es la lo que es un error un error se nos escapa siempre no no lo dejamos como estaba o no nos aseguramos que está trabajando bien así que esa es una de las formas principales y si te va a aparecer este icono acá mira ahora está diferente significa transmitir solo le escribes tu información acá y él funciona de maravilla vamos a hacer la prueba supuestamente estamos transmitiendo ya recuerda también depende de él desde de él la velocidad del internet que tenga es bien importante también porque a veces asegúrate que el internet esté funcionando a alta velocidad porque si tus vídeos son en hd va a costar más mira acá tengo un vídeo que creo que soy yo mismo que me estoy viendo y ya espero que les sirva de algo a todos y hasta la próxima